¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez la puerta, bro. Arranca, arranca. Da igual, tú arranca. Ah, lutea a uno de estos. Yo solo luteo a uno y el otro. El arma, el arma lo he cogido, bro. Vale, vale. Llévame al techo. Lutea, lutea arma. Me tiro, ¿eh? Open. C4, tira C4. Tira C4, bro. Lutea y tira C4. Rápido. Tira C4. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, bro? Ahí, ahí. Cuidado con la trampa de fuego. Quítale el logo al mini. Oh, full open. Full open. Full open, Guille. Un tío por abajo, bro. Cubre, cubre. Voy a romper sacos, ¿eh? Lo tengo todo. Vale, muerto uno. Lo tengo todo, bro. Muerto el otro. Cubre, ¿eh? Cubre la puerta que no bajen y me cierren. ¿Todo open, eh? Eso intento, hermano, pero... Vale, voy a romper armario, ¿eh? Gente fuera. Cubre la entrada. Yo, 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 yo. Estoy buscando la entrada. Gente fuera, ¿eh? Sí. Bro, o sea... Joder. ¿Qué? Vale, he abierto la puerta que tiene. Vale, vale. De la entrada. Lo he matado, ¿eh? Vale, tengo que romper armario, ¿eh? Me disparan. Me tiran, bro. ¿Están tirados? ¿Con qué? ¿Dónde estás? Con semi. Muerto, muerto, fuera. Voy para allá. Voy para allá andando, bro. Tengo un saco aquí al lado, voy. No tengo nada para darle al armario, bro. Hay un tío por fuera con semi. A ver si me puedo lootear, loco. Tengo más lootear. Tengo el bunkai y estoy empanado, tío. Tengo el bunkai y estoy empanado. He cerrado bunkai, ¿eh? Perfecto, bro. ¿Tienes mucho? Sí, una caja de compo, full. ¿Eres tú el de la DB? Sí. Vale, tengo el tío aquí encima mirándote a ti. No, que me ha looteado, tío. Ya tengo armario, bro. Te pongo el saco, mamá, guillemá, mamá, mamá. Y... GG, guys. GG, guys, dice. Mamá, me han quedado sin casa. Me han looteado, bro. No pasa nada, bro. Aquí llevo estas cosas, pero no tengo armas, bro. Voy, aguanta, guillemá, aguanta. Está detrás de la ruquita donde me ha aparcado el mini, bro. Vale. El que me ha robado todo. Cuánta. No llevo para romper eso, tío. No puedo construir con el mini, tío. ¿Hay gente ahí, tíce? Me doy otra huerta por ahí, te digo. Han puesto escalera. Vale, pues te van a subir. Buenas, soy yo. Vale. Por eso, eh. Que no cierre, bro. Quita el mini de ahí. No te lo preocupes. Dos segundos, lo levanto, eh. Lo levanto un poco. Voy, eh. Dale. Aguanta, aguanta. Vale. Ya, ya. Bájalo. Vale. Lo que hay que cerrar aquí, que no... Métete, métete. Espera, espera. No, me ha dejado fuera. Y allí, bro. Para que no puedan cerrar la puerta, bro. Hemos triunfado, eh. Ya te lo digo yo. Buah, el dios. Caja de compo. Queda que están por ahí fuera. Cubre, cubre, que van a subir, eh. Está subiendo. Ure. Ahora vengo. Está ahí, tío, eso, bro. Bro, ¿cómo es posible que robemos un 64? Está con DB, bro. Tranqui. Bro, está con DB. ¿Dónde está él? ¿Has rotado? Muerto. Me ha dejado tocarse. Qué guapo, loco. ¿Qué hará el low? No. Me lleno y nos vamos, ¿vale? En el armario hay chup. Llénate de compo. Llénate de refil, azul, una verde solo, no te lleves dos. Sí, yo creo que tendremos que ir a otro viaje, ¿no? Seguro. Che, ten cuidado ahora que puedas estar busteado ahí, bro. Con la DB. Che, qué mal, ¿no? Digo yo, le he metido el fuego. Bro, a ver, ponte ahí conmigo. Abre, abre, sin miedo, sin miedo. ¿Nadie, no? No. Métele el low al mini, espérate. Arranca. Pa'lante, inclina. Era obvio que lo iban a tener todo abierto. Era súper obvio, bro. Sí, porque han subido todo rápido. A hacer... Con la ansia le han dejado todo abierto. Era obvio, bro. Miguillo se los cargó la primera y yo la segunda. Trabajo con equipo. A ver si aprendes, Neyland. Ponte, ¿están los códigos de la Petro puestos? Examínala. Está abierta la puerta de la grande. ¿Pero hay gente? Con los bombos muertos no estoy viendo por ahora a nadie, bro. ¿Suena la caja? No escucho nada, bro. Hay pepinos gordos ahí en el suelo. Con la chica o la grande. La grande. Ah, está hecha. Está hecha. Es que no me va a hacer el mapa. ¿Y la chica? No están puestos los códigos. Ponlo. Se la están haciendo, bro. ¿La chica? ¿Cuántos son? Sí. Uno abajo, lo de las barcas. Bro, uno se va en la lancha grande. Se va uno en la lancha grande. Vamos. Pero... ¿Se va porque han terminado a Petro o por qué? No sé. Uno se ha quedado disparando ahí. No sé. A lo mejor le ha salido algo. Confía en mí, ¿eh? Mira, lo veo el tío nadando. Confía en mí. Los dos, los dos. Aterriza, aterriza. Bro, no se mueren. ¿Qué llevo? Me he muerto. ¿Cómo? Estoy muerto. Me he caído para abajo. ¿Pero estás muerto? No. ¿Uno muerto? Ayúdame, piquea. Me he muerto aquí, bro. Tengo a vos, bro. Voy. Cuarto a los dos. Buena. ¿Nos va a lutar tú? Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Qué? Bro. La barca. Está viva. No me asustes. No me asustes, cabrón. Que me iba a tirar para abajo de cabeza. Uy, cómo van, Guille. Me asustes, ¿eh? Me tiro para abajo. LR y todo, bro. Uy. LR. Pero no me gusta la LR, tío. Pues no hacemos la Petro, ya que estamos, ¿no? Sí, sí. Pues, bro, quédate aquí cubriendo, ¿vale? ¿Me la hago yo? ¿Qué? 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 Pila Hasis, tío. Anda que no nos vienen bien, ¿eh? Ya te dije. Voy para abajo. ¡Ah! ¡El Mini, no! F. El Mini. F. F. ¿Me lo has quitado? No, 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 no. No me da tiempo. No me da tiempo. ¡Me la juego, me da igual! Por favor, no, por favor. ¡Bro, que no! ¡Salió un montón! F. Bro, me he puesto de copiloto y no me da ni cuenta, bro. No, sí, espérate. No, sí, espérate. ¡Ah! ¡Ah, aquí ya! ¡Muntío en bar, cabrón! Me estoy muerto, entonces. Tío, guante, me he quedado guante. ¿Y te ayuda? Muerto. Vale. ¡Oh, my God! ¡Mim! ¡Me vienen muchos! Bro, 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 bro. Bro, 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 bro. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. ¿Qué hora, jaringa? Tengo muchas. ¿Qué viene? Voy a vaciar la barca, bro. Controla la barca que si se nos sube uno y se la lleva. Subilute a lo que queda. Vaya pedazo de Petro. Estaría guapísimo, en verdad. Bro, corre, por favor, Guille, corre. ¿Dónde estaba nuestra base? Yo estoy perdido ya. Guille, que se me abre la caja del chirú. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos, se lo aseguro. Lo de mil cinco. Ábrale paz a ustedes. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos.